Mi nombre es Marina Cañardo, soy autora de Fábricas de Música. Fábricas de Música busca recorrer esa trastienda de la industria discográfica en la Argentina entre el 19 y el 30. Mi idea primogénea era esa curiosidad casi infantil de cómo fue que empezó a circular el tango, cómo fue que empezó a fabricarse esa música que daba vueltas por el mundo. Y encontré ese detrás de escena, encontré a las empresas transnacionales que funcionaban en Buenos Aires que permitían que esos mismos registros hechos por Gardel o Canaro se comercializaran en París apenas meses después, tiempos que para la época eran muy breves. Entonces descubrí un poco ese recorrido y la verdad me apasionó escribir esa tesis que ya la concebí como libro y que ya imaginaba poder compartir tantos documentos valiosos con mucha otra gente que pudiera tener esa misma curiosidad. ¡Gracias!